Piqué terminó con esos estereotipos y como dice la canción de su esposa, llegó en una bicicleta. En la práctica de este viernes en Barcelona, todos los aficionados quedaron sorprendidos al ver llegar al español en una bici eléctrica y por lo visto eso se le da muy bien. Una muestra de humildad por parte del catalán además de que es ecológico, es un extra de trabajo cardiovascular para los entrenamientos. Solo hay que recordarle que debe usar casco en todo momento, la seguridad ante todo. Más noticias en MSN Chivas quieren mendar el camino ante Toluca, vídeo de medio tiempo haz clic para ver el vídeo completo volver a reproducir vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes, medio tiempo jugadores que se retiraron de la liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-50. Configuración desactivado HDHQS de los Chivas quieren mendar el camino ante Toluca. Chivas quieren mendar el camino ante Toluca. Medio tiempo ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54. Jugadores que se retiraron de la liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Zoomin. Televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres, Milo. Medio tiempo 1-38. Arribas dejó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo basiona. Medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. 6 futbolistas que troncaron su carrera por las drogas. Zoomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente.